Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar, estaba triste, Él me vino a consolar, me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me dará. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo a mi Señor, yo le respondo, debo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar, estaba triste, Él me vino a consolar, me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me dará. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me libertó. Mira lo que hizo mi Jesús, caminando por la senda voy. Caminando por la senda voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. Jesús no venció muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. Jesús no venció muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. Quita la piedra, deja el agua correr, mira que esas almas se van a perder. Háblale de Cristo, ese es tu deber, agua que se estanca no podrá correr. Quita la piedra, deja el agua correr, mira que esas almas se van a perder. Háblale de Cristo, ese es tu deber, agua que se estanca no podrá correr. Háblale de Cristo, ese es tu deber, agua que se estanca no podrá correr. Quita la piedra, deja el agua correr, mira que esas almas se van a perder. Háblale de Cristo, ese es tu deber, agua que se estanca no podrá correr. Quita la piedra, deja el agua correr, mira que esas almas se van a perder. Háblale de Cristo, ese es tu deber, agua que se estanca no podrá correr. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza. Con panderos y arpa cantan alabanza, cantan alabanzas a él. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza. Con panderos y arpas, cantan alabanza, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Estoy listo, si Él me llama, estoy listo, si Él me llama, estoy listo, si Él me llama, a su viña a trabajar. Yo estaré en la viña trabajando, en la viña a trabajar, en la viña a trabajar, estoy listo, si Él me llama, estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama, a su viña a trabajar, yo estaré en la viña trabajando, en la viña del Señor. Yo estaré en la viña trabajando, en la viña del Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, me ama. Así con tierno amor, Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama, tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que te ama, tenemos un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, 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 así con tierno amor. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Si quieres sentir el espíritu manifestado, si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, alábale con las manos, alábale con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Recibe la bendición y te toca, recibe la bendición y te toca, recibe la bendición y te toca. Si quieres sentir el espíritu manifestado, si quieres sentir el espíritu manifestado. Si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, alábale con las manos, alábale con las manos, con los pies y con la boca. Recibe la bendición y te toca, recibe la bendición y te toca. Te toca, te toca, te toca, recibe la bendición y te toca. Recibe la bendición y te toca. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. Jehová le dijo al profeta, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esa iglesia vivirá. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. 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 A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, a la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder, orando sin cesar venceremos. Venceré porque Él está conmigo, venceré porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Venceremos para poder venceremos. Venceremos para poder vencer necesitas el poder, orando sin cesar venceremos. Venceremos, venceremos porque Él está conmigo, venceremos porque es mi amigo fiel. Venceremos, venceremos, venceré, venceremos en el nombre del Señor. Venceremos, 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 venceremos en el nombre del Señor. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano El Espíritu Santo es mi guía Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras Yo soy de la familia celestial Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano El Espíritu Santo es mi guía Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras Yo soy de la familia celestial La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Dios estaba allí, Dios estaba allí Aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová sentimos hoy aquí Y todos nos gozamos porque Dios está aquí La gloria de Jehová sentimos hoy aquí Y todos nos gozamos porque Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí Y todos nos gozamos porque Dios está aquí Dios está aquí, Dios está aquí Y todos nos gozamos porque Dios está aquí El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Ese gozo sin medida Él me da Si sientes ese gozo puedes tú cantar Si sientes ese gozo puedes tú orar Si sientes ese gozo puedes tú danzar Ese gozo sin medida Él me da El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Ese gozo sin medida Él me da Si sientes ese gozo puedes tú cantar Si sientes ese gozo puedes tú orar Si sientes ese gozo puedes tú danzar Ese gozo sin medida Él me da El gozo del Señor mi fortaleza es La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, 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 ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti La madrugada aún estaba oscura La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún estaba oscura Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová yo iré Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré, a la casa de Jehová yo iré Eliseo quédate aquí, que yo voy para Betel El Señor me manda a mí, y tengo que obedecer Eliseo quédate aquí, que yo voy para Betel El Señor me manda a mí, y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Eliseo quédate aquí, que yo voy para Betel El Señor me manda a mí, y tengo que obedecer Eliseo quédate aquí, que yo voy para Betel El Señor me manda a mí, y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Permanecerá, ni mi padre, ni mi madre lo han podido apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Ni mi padre ni mi madre lo han podido apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor Esa zarza que en el monte arda dentro de mi corazón Esa zarza que en el monte arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de apagar Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Cristo te necesita para amar 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 No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Al que viene de lejos dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Al que está a tu lado dale amor 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 No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Amémosnos de corazón No de labios ni de oído Amémosnos de corazón No de labios ni de oído Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Si no estás reconciliado En el Señor Se movía sobre las aguas Se movía sobre las aguas ... Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios. Se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Música Vamos escalando, perdaño. Vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto. Que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando, perdaño. Vamos mirando esa cruz. Sigamos el camino angosto. Que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso voy a escalar. A veces me siento débil. Alzo mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil. Ya no voy a escalar. Ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo. Viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso voy a escalar. Suscríbete. Bes��. Opa. Morales. Busyla. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor gozo te dará! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor gozo te dará! ¡Aleluya! ¡El Señor gozo te dará! ¡Aleluya! ¡El Señor gozo te dará! ¡Aleluya! 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 Si lo buscas en mi vida allí lo encontrarás Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar Si lo buscas en mi vida allí lo encontrarás Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador De pronto todo cambió Mi vida del pecado por siempre terminó Su Espíritu Jesús me dio Poder, maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder, el día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Anduve por el mundo con un vacío en mi alma Jesús lo vino a llenar Ahora vivo alegre y tengo la esperanza De siempre con Él estar Poder, maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder, el día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Dios dijo a Nicodemo, el reino de los cielos Nadie podía entrar Pues es necesario volver a nacer Tú necesitas el poder Poder, maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder, el día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Gracias por ver el video